Soy más joven pero sé lo que di yo Voy contigo en lo que quieres amar Si quieres amadarme y sin vida dejarme Tu barco mi experiencia, te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que a los domino Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Ay mami, ponte juiciosa con nosotros Croix, castígala, castígala Elvis, encontré mi maestra Por lo visto mani eres como el vino Con el tiempo tú te has puesto mejor Y probarte sigue siendo delirio Comencemos esta aventura tú y yo Si quieres amadarme y sin vida dejarme Tu barco mi experiencia, te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que a los domino Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Quiero aprender más contigo y que a los domino Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás obre de la angüenza Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Pero bueno, tu barco mi exploration Te vas conmigo lo que no me olvidarás Y que te va conmigo lo que no me olvidarás Y que te va conmigo lo que no me olvidarás Por lo que no me olvidarás Hoy sintré la conmigo lo que no me olvidarás Eso creo yo Y mi sorpresa